Beta, Yes Master, Ride Chequen nada más lo que nos acaba de llegar Está nuevecito, está recién salido a las tiendas acá en Estados Unidos The Dorables en colaboración con Star Wars Este estuche genial que no puede faltar en todas las colecciones Este en particular trae dos figuras exclusivas solamente de este set Y le caben 25 figuras adentro Adentro encontraremos 7 figuras Las dos especiales del set Y 5 que pueden variar dependiendo a este código Este es el A01 Pero primero echemosle un vistazo a ver cómo está construido A ver qué materiales traen Miren nada más qué bonito, qué brilloso Los ojos tienen como brillantina Parece una galaxia Aquí tiene más plástico, como más opaco En fin, es muy bonito Típico material de estuche de Star Wars De Darth Vader Miren el otro que tenemos aquí Es otra colección que tenemos que estamos juntando ¿Quién la recuerda? Angry Birds de Star Wars También fue un hitazo Pero bueno, pasemos a ver las minifiguras En primer lugar vamos a ver las dos minifiguras exclusivas Y luego abriremos los sobrecitos a ver qué nos toca Ok, Durables tiene una forma muy padre de clasificar sus figuras Estas son las exclusivas del set Que en este caso es Boba Fett Y Darth Vader sin la mitad del casco Estas dos como les digo son exclusivas del set Pero las otras figuras vienen clasificadas como comunes, raras y ultra raras Vamos a ver qué nos toca al abrir las bolsitas Adentro del estuche también encontrarás un papelito que nos trae esa clasificación Es como un checklist y vamos a ver el primer sobre que vamos a abrir Vamos a ver quién nos toca Será rara, será ultra rara, será común Vamos a ver, un poco de suspenso Es Luke Según el papelito esta es común Así que llevamos una común Vean nada más el detalle Está muy padre Esta colección Durables agarra su nombre de los ojos Que están muy adorables En la segunda bolsita marcada con el número 13 Vamos a encontrar a C-3PO C-3PO es una de las raras Así que está bien Llevamos una común y una rara El detalle es muy bonito Después de eso no hay duda De esta colección Así que solo admiremoslo Por delante, por atrás Buena figura Ahora abriremos la tercera bolsita marcada con el número 18 Y esta le corresponde a A Bo-Katan Bo-Katan de según esto es rara también Así que vamos bien Llevamos dos raras Muy buena caja nos está saliendo Qué bonita figura Vean todo el detalle que tiene de pintura La pintura es metálica Un metálico muy bonito Los jeroglíficos ahí del casco del Night Owl Se ven geniales La siguiente bolsa marcada con el número 12 Se nos corresponde a la figura Vamos a ver qué sale A ver Es Hu Yang El profesor Hu Yang Este está marcado como común Igual que Luke Así que bueno Se agradece Muy buen personaje Me gustó mucho en la serie de Osaka De Osaka ¿Qué les parece? La siguiente bolsa se le sienten Unas antenitas Podrá ser Está marcada con el número 21 Podrá ser la ultra rara Vamos a ver qué sale Anda Si es ultra rara Es el buen Grido Vean los ojos como galaxias morados Que se le ven Es uno de mis personajes favoritos Qué bueno que salió Porque es de los dificilones Vean nada más Es una Es adorable En todos los productos de Dorables Viene una guía Un checklist como esta O parecida Donde nos indica Los personajes de cada colección Este es un estuche Esto es algo clásico en Star Wars El estuche coleccionable De Darth Vader Aquí tenemos el de Angry Bears Con estas figuras que tenemos Tenemos un montón más Pero son las únicas Que tenemos aquí en el estuche Por el otro lado El de Dorables También con sus compartimentos Muy bien diseñado Una pequeña comparativa De las dos figuras Aunque no tenga nada que ver Pero esto es algo Que amo del universo de Star Wars Es que es tan variado De tantas cosas tan diferentes Y todas son geniales Aquí vamos a acomodarlos Rápidamente Así se va viendo Nuestros dos estuches Bueno si llegaste hasta este punto Muchas gracias por vernos Recuerda nosotros somos castas Todo y suscríbete Comparte Dale a la campanita Nos vemos en el próximo video Y que la fuerza te acompañe Adiós ¡Gracias!